Y comenzamos con la información porque este fin de semana un hombre fue encontrado sin vida en el kilómetro 6 de la doble vía. La guardia, la policía, llegó hasta el lugar para hacerle el levantamiento legal del cadáver. Esta persona fue encontrada sin sus pertenencias y con un golpe contundente en la cabeza. Al lado del cuerpo había una piedra con sangre. Los vecinos de la zona fueron los que dieron parte a la policía sobre este hallazgo. Escuchemos a continuación a los vecinos que encontraron el cuerpo. Tenía golpes en la cabeza y tiene coágulo de sangre debajo de la nuca. Vecinos del kilómetro 6 de la doble vía La Guardia, el lugar donde encontraron a una persona sin vida, creen que a este sujeto de 47 años de edad lo golpearon con una piedra en la cabeza para robarle todas sus pertenencias. Yo creo que por robarle algo la han asaltado y la han apedreado, pues no hay otra forma que más pueda hacer. Hay piedras con sangre que están tiradas en el piso. El pobre señor estaba retornando a su casa después de un feriado y para mí que entre varios pelados lo han asaltado y lo han debido dar con la piedra, pero en la piedra hay una sola piedra que tiene sangre también. Uy, una pena es lamentable, pues. La inseguridad aquí está grave. Imagínense golpearlo, matarlo, hasta matarlo y quitarle todo lo que tiene y hasta dónde hemos llegado. Como está golpeado y todo hurgado, todo, o sea, se ve al tiringo, se ve que lo han asaltado, ¿no? Tiene un golpe en la cabeza y bien fuerte porque cuébulos de sangre había debajo de su cabeza ya. El fallecido ya fue identificado. Su hermano asegura que era mecánico. Ha de haber sido que lo han asaltado. Además, ¿qué más no puede ser, no? Porque esa espada de calle es peligrosa, ¿no? Antonio Cherepiaba es el nombre de la persona que fue encontrada sin vida este fin de semana en el kilómetro 6 de la doble vía La Guardia. El hermano de esta persona indicó que la última vez que conversó con él fue en el feriado del 6 de agosto. No, no tiene, no, todo lo han robado. No se dedica a la mecánica, otra vez en un taller mecánico trabajaba. Pues y siempre él, bueno, él vivía solo, vivía solo, ¿no? Por el kilómetro 9 había alquilado un cuarto y bueno, quería que independizarse siempre, ¿no? Aquí a las 5 estuvo por aquí un rato. Vine a visitar a mi mamá, a los otros charlar un poquito y voy a ir a descansar. Yo como no estaba todavía el feriado, él salió así con esa ropa con la que estaba. Y ya esta mañana nos llaman y lo buscan a mi hermana para que nos avisen y vemos esa situación. Tiene un golpecito acá abajo, solo cuando vamos a ver el forense, viene aquí, viene una vena, nos dice que lo han empujado, lo han asaltado y ha pasado eso, ¿no? Lo único que pide José Cherepiaba, hermano de la víctima, es que se pueda investigar bien a fondo lo que sucedió con su familiar. Quisiera vernos si hubieran cámaras, o si alguien, por favor, de ahí del barrio, que lo conocen, con quién ha estado, compartiendo de repente, ¿no? Uno no puede para qué ayudar a ver algunas investigaciones muy buenas, ¿no?